Breve la salida. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha un poquito cargado hacia adentro al brinco Cliffy. Mientras tanto, Full of Me Shift a la parte de afuera va a buscar la delantera. La tiene muy cómodo, domina por un cuerpo. Adentro, Baronichesco está colocado en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero Cliffy. A medio, en el cuarto y último puesto, está corriendo Just So Ya No. Cuando entran a la primera curva, sigue Full of Me Shift dominando. Baronichesco viene a presionarlo ahora a la parte de adentro y en el segundo se emparejan en mitad de la curva del clubhouse. Baronichesco adentro a la parte de afuera está Full of Me Shift. Ambos están apretando el paso mientras se dirige el grupo hacia la recta de las cuadras. Sigue la contienda tremenda, cabeza a cabeza entre estos dos. Afuera, Full of Me Shift está dominando por media cabeza Baronichesco. Adentro se mantiene en la pelea. Primer parcial en 25, dos quintos a no menos de ocho cuerpos en el tercero. Está colocándose ahora Just So Ya No, dejando atrás a Cliffy que quede en el cuarto y último lugar. Van acercándose a los 800 metros y Baronichesco está dominando. Despega un cuerpo, Full of Me Shift al segundo a siete cuerpos detrás. Just So Ya No tiene que hacer la movida ya desde el tercero. La media milla en 48, cuatro y Baronichesco está de líder en los 603 cuerpos sobre Full of Me Shift. Mientras Just So Ya No viene atacando ya fuerte, pegadito a la baranda. Pasa al segundo lugar y viene a buscar a Baronichesco cuando restan 425 para el final. Baronichesco tiene dos cuerpos, Just So Ya No está en el segundo, desvía hacia afuera y sigue avanzando. Cuando entran a la recta final, Baronichesco domina por medio cuerpo afuera. Just So Ya No a centro de pista, lo está igualando. Ambos están parejos en los 150 y ya Just So Ya No domina. Aquí en los últimos 100 metros tiene ventaja de un cuerpo. Baronichesco al segundo en los 50, Just So Ya No cuerpo y medio, Just So Ya No firme, Just So Ya No ganó por casi dos cuerpos. Segundo finaliza Baronichesco, tercero Cliffy, cuarto y último Full of Me Shift.